¿Qué tal amigos? Pues estamos de nuevo a través de Cuautla hoy en todas nuestras redes sociales. Me da mucho gusto que estén conmigo a través de esta pequeña pantalla. Bueno, pequeña pantalla si me ves en un smartphone o gran pantalla si me estás viendo en tu computadora. Como quiera que sea, gracias por esta tecnología que nos acerca cada vez más. Y amigos, pues estamos en todas las redes sociales presentes. Síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram. Y amigos, estamos el día de hoy tratando un tema igual de interesante como en las semanas anteriores. Y se trata acerca de la programación mental. Eso que está tan de moda y que hace algunos años antes de que el COVID nos encerrara. Y las personas iban a cursos maravillosos para evolucionar y cambiar su mentalidad. Y que de pronto nos tiene un poco escépticos pensando si eso sirve realmente o no. Pues yo quiero decirles que sí, la programación mental sí sirve. Bueno, no sé si todos los cursos a los que va la gente sirvan. Pero muchos de ellos sí pueden ser muy útiles. Porque nuestra mente es propiamente como un computador que ha sido programado. ¿Y quién lo programó? Pues nuestros amados padres en primera instancia. Y también maestros. Y también líderes religiosos. Y gente que consideramos especial o que tenía un lugar preeminente en nuestras vidas. Sobre todo cuando éramos muy pequeños. Y bueno amigos, pues vamos a poner un pequeño ejemplo de cómo fuimos programados por las personas que eran especiales para nosotros allá en nuestra infancia. Y por ejemplo, te voy a poner un caso bien concreto. Si tú eres niño y de pronto preguntas si tú te ves bien. Si te pusiste tu pequeño pantaloncito nuevo. O te peinaste y le preguntas a tu papá si te ves bien. Y él te ignora. ¿Qué pasa con el niño? ¿Verdad? Se siente herido. Y entonces él, si esta situación se repite mucho, va a dejar de preguntar. Porque no es conveniente. Porque las personas que te rodean no te dan un acto de aceptación. No te valoran. Entonces, ¿qué vas a hacer? Decidir por ti mismo si te ves bien o te ves mal. Y eso ya es una programación. Porque a lo largo de la vida, este tipo de personas que han sufrido de rechazo generan una motivación interna. ¿Qué significa la motivación interna? Pues que ya no buscan motivadores externos. Debido al rechazo del pasado. Entonces los motivadores los generan ellos. ¿Eso es bueno o es malo? Pues ni una ni otra. Simplemente es útil para algunas situaciones y no útil en otras. Por ejemplo, una gran ventaja de tener motivaciones internas es que no necesitas andar buscando que alguien te valore. Tú eres capaz de valorarte solo. ¿Verdad entonces que a veces de algo muy negativo puede surgir algo muy positivo? Así es amigos y nuestros padres sin querer se dedican a programar toda nuestra vida y todos los resultados que obtenemos en el futuro. Pues se deben a esa programación. Interesante, ¿verdad? Bueno amigos, pues la próxima semana estaremos tratando algo tan interesante como esto que yo espero que les sea muy útil. Mientras tanto, nos seguimos viendo a través de todas las redes sociales y también pueden seguir mi página Pedro David Morales. Ya sea la fanpage o el perfil personal. Hasta pronto.